Hola, estoy feliz y agradecido a la Agencia de los Estados Unidos, de los medios globales y a la Oficina de Transmisión en Cuba por un gran y tan prestigioso premio débil en reconocer mi labor a favor de la libertad de expresión y los derechos humanos de mi pueblo. También a mi esposa Elsa Morelón y a mi padre Luis Nibarro y muchos amigos que apoyaron esta emocionalidad de mi participación en Radio Martí. Radio Martí ha sido de su fundación una voz de esperanza y libertad que agota el bloqueo informativo y el ordenamiento intelectual sobre la población cubana por el régimen totalitario comunista. Cuando se vio en una sociedad de miedo, sustentada en la opresión del terror de Estado como en Cuba, se valora muchos esfuerzos solidarios de los amantes de la libertad para mantener privada la dignidad humana. Dedico este prestigioso premio a todos los luchadores por la libertad de nuestra patria, en especial a los mártires fusilados y los manifestantes del 11J. Gracias Radio y Televisión Martí. Gracias Radio y Televisión Martí. Gracias Agencia de los Estados Unidos y los medios globales y a todo lo que hace imposible que esta voz de libertad llegue al sufrido pueblo cubano. Gracias América. Muchas gracias. Gracias. Gracias.